La arquidiócesis de Asunción busca el sitio ideal para que el retablo de la Beata Chiquitunga sea exhibido en la capital del país, en el marco de las festividades por el Día de la Virgen de la Asunción, que se recuerda el 15 de agosto. El retablo es sometido a trabajos de mantenimiento para que pueda perdurar, le aplican resina, lo que ayudará a que la obra se conserve por mayor tiempo. La pieza del arte sacro que formó parte de la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, posteriormente será expuesta en tres ciudades del país. Las localidades aún no fueron definidas.